¿Alea la reforma política? Ministro del Interior se desmarca de la idea de que Congreso siga eligiendo magistrados del CNE. En diálogo con el colombiano, el ministro Juan Fernando Cristo expresó sus reparos frente a la modificación que avaló la Cámara que, en contravía del proyecto original del gobierno, fijó que los magistrados del CNE sigan siendo elegidos por el Parlamento y no por las altas cortes. También habló del voto obligatorio. Esta semana, en el primero de sus ocho debates, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio el primer banderazo a la reforma política del gobierno y Gustavo Petro. Se trata de una iniciativa ideada para garantizar la financiación 100% estatal de las campañas, consagrar listas cerradas con paridad de género y particularmente la elección independiente de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Si bien en un primer momento el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la aprobación y destacó que es un paso clave para fortalecer la transparencia y consolidar una democracia que responda a las necesidades de todos los colombianos, con el pasar de los días han florecido sus reparos frente a lo que se acordó. Su molestia no es menor. Aunque el proyecto original del gobierno contemplaba que la elección de los magistrados del CNE le hicieran las altas cortes y ya no el Congreso, buscando con ello eliminar el tupillo político que sigue contaminando las decisiones de sus integrantes y que se ha absorberado tras la investigación contra la campaña de Gustavo Petro, los congresistas hicieron caso omiso y lograron devolver esa facultad al Parlamento. ¿Se trata de un golpe al corazón de la iniciativa? En diálogo con el colombiano, el ministro Cristo aseguró que se trata de una equivocación, pues aunque se quiera hacer pasar la elección como un concurso público y de méritos, lo cierto es que la última palabra la sigue teniendo el Congreso. Desde ya anunció que buscarán corregir ese punto a lo largo de los debates. Vamos a insistir, yo creo que eso es parte del debate, es una equivocación. Aunque hacen una especie de convocatoria pública no es suficiente, hay que vetir y discutir más. Mantener solo en el Congreso la elección del CNE como sucede hoy no garantiza su independencia y autonomía. Necesitamos una autoridad electoral al aportarle mucho más poder y muchos más dientes, con periodos más largos, pero que sea independiente, explicó el ministro a este diario. Insistiendo que haga la pelea, el ministro de la política defendió que una elección independiente de los magistrados del CNE hace parte de una de las patas de la reforma. El corazón del proyecto son tres factores y uno depende del otro. Lista cerrada con democracia interna en los partidos y paridas de género. Financiación estatal de las campañas y una autoridad electoral independiente. Queda faltando una pata, por eso vamos a insistir. Justo durante la aprobación del proyecto en su primer envión, la representante Katherine Jubinao de Alianza Verde insistió en que el Congreso no debe elegir a los magistrados del CNE e instó al gobierno Petro a poner ese punto como un inamovible. Todos vemos que el presidente Petro se está quejando de que el CNE es una entidad politizada que persigue a contradictores, pero al mismo tiempo esta reforma no incluye una transformación en la manera en cómo se elige a los magistrados, reclamó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.